Inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Ecilich-Watson. Señorita Daniela Lozano-Víctor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señora Vale Abarac Pastor. Con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión. Vamos a lo que es la aprobación del acta de fecha 5 de junio del año 2018. Todos los miembros del Consejo la han recibido, aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobarla, señores expresar nacional de conformidad, se aprueba el acta mencionada. Vamos al primer punto de la agenda, que es el tema que está referido con despacho. Sí, señor alcalde. La Secretaría General ha recibido una carta del Programa de Cooperación Urbana Internacional de Región de Latinoamérica. El mismo que voy a dar lectura. Esta carta está dirigida a la señora Fátima Gomero de Neyri, que es la gerente de desarrollo urbano y medio ambiente. Estimada señora Gomero, en referencia a la convocatoria de ciudades cerrada el 4 de mayo de este año para participar en el Programa Europeo de Cooperación Urbana Internacional, tenemos en honor de informarles que la Municipalidad de Miraflores es una de las seleccionadas en Perú. Le pedimos que como punto de contacto indicado en el documento de inscripción al programa, usted informe a otras autoridades de la Municipalidad, especialmente al alcalde del distrito. En breve daremos más información respecto a los puntos a seguir. Atentamente, el doctor Manuel Fuentes, jefe del proyecto del Programa de Cooperación Urbana Internacional de la Región de Latinoamérica. Es todo, señor alcalde. Muy bien, esa es una carta que se nos ha enviado, donde, como bien se ha escuchado, estamos seleccionados como una ciudad modelo para hacer un programa internacional de cooperación urbana entre la Unión Europea y Miraflores. Hay otras ciudades del Perú, que entiendo son de Trujillo y de Arequipa, pero la ciudad de Lima que ha sido escogida es Miraflores. Por eso la importancia de esta comunicación. ¿Tenemos algún otro punto en despacho? No, señor alcalde. Se acaba de incorporar el regidor Martín Bustamante. Si no hay inconveniente, los miembros del consejo lo tenemos presente en la gestión. Muy bien. En la gestión de esta sesión, digo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación, informes y pedidos. ¿Algún informe que se haya hecho llegar de manera escrita? No, señor alcalde. ¿Algún informe, algún miembro del consejo? Ofrezco el uso de la palabra, si lo viese. Si no tenemos informes, vamos a proceder a continuar con el curso de nuestra sesión. Vamos pedidos. No tenemos tampoco, ¿no? Por escrito. No, señor alcalde. Muy bien. Vamos a lo que es orden del día, entonces. Proyecto de acuerdo del consejo que apruebe el convenio de colaboración entre la Municipalidad de Miraflores y la Federación Peruana de Rajvi, el mismo que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate, procedemos al voto. A que el miembro del consejo que esté a favor de aprobar este proyecto, sirvan a expresarlo en general de conformidad. Ha quedado aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la donación de la Fundación BBVA, Banco Continental, consistente en el monto de 34 mil soles a favor de la Municipalidad de Miraflores, que se destinará en las actividades que se desarrollen en la Sala Luis Miro Quezada Garla y demás acciones vinculadas con dicho fin, precisándose que es una donación sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sin hacer expresarlo en general de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, a efecto de formalizar la misma con efectividad desde las ocho de la mañana hasta las diez horas del día once de junio del presente año, así como desde las ocho horas hasta las nueve y cuarto horas del día doce de junio del presente año, correspondiente a su periodo vacacional respectivo, por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate, no teniendo debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud, sin hacer expresarlo en general de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la licencia solicitada por el señor regidor Martín Marcial Bustamante Castro, hacerse efectiva a partir del siete de septiembre del presente año hasta el siete de octubre del mismo año, en atención a su participación como candidato en el marco del proceso para las elecciones municipales dos mil dieciocho de alcaldes y regidores de los consejos provinciales y consejos distritales de la República, fijado para el siete de octubre del presente año, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Si no tenemos debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud de licencia sin hacer expresarlo en general de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchas gracias. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la licencia solicitada por el señor regidor Jorge Augusto de Albertis González del Riego, hacerse efectiva a partir del siete de septiembre del presente año hasta el siete de octubre del dos mil dieciocho. En atención a su participación como candidato en el marco del proceso para las elecciones municipales dos mil dieciocho de alcaldes y regidores de los consejos provinciales y consejos distritales de la República, programado para el siete de octubre del presente año, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Si hay alguna observación, es el momento de hacerla con relación a la solicitud. Si no, procedemos al voto. Aquellos que estén a favor, sirvan a expresarlo en general de conformidad. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Aprobada la solicitud del regidor Jorge Augusto. Adelante. Siguiente, por favor. Es todo, no tenemos más puntos que tratar. Vamos a solicitarles a los miembros del consejo que se sirvan exonerarnos de la aprobación del acta de los acuerdos tomados esta mañana para que las ejecuciones sean inmediatas. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señoras especiales, señales de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos y se levanta la sesión Arriba Perú.